¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a hacer unas increíbles y refrescantes bolis para el verano porque ya está haciendo muchísimo calor. Sé que en Guatemala se le dicen coquitos y en unos lugares se le dicen heladitos. Vengan, acompáñenme para empezar y ver qué vamos a necesitar. Lo que vamos a necesitar es un litro y medio de leche y una lata de lechera y la mitad de la otra. Y por cierto, mi ingrediente secreto para aquel lechenido porque ya saben, cuando muerden una paleta está dura, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es que va a ser como nuestras bolis más cremositas y ricos. ¡Vamos a empezar! Primero vamos a echar la leche. La lechera pide la ayuda a un adulto para abrir la lata. Tengan cuidado con estas partes porque también se pueden cortar. Vamos a echar un grato de taza de leche nido. Ahora a revolver. ¡Me faltó decirles que necesitamos vainilla! Vamos a echar una cucharada de vainilla. La ponemos y ahora sí, ¡a mezclar! ¡Miren qué bonito color tiene! Asegúrense de mezclar muy bien hasta que todo se vuelva como una sola mezcla. Esta es nuestra base. Solo van a ser los bolis de vainilla. Y ya que es nuestra base, nos van a ayudar a hacer los bolis de Nutella y Oreo. Encontré estas bolsas en esas tiendas de dólar que están súper interesantes. Miren. O sea, tienen hasta, te dicen dónde puedes llenar y hasta se pueden cerrar. ¡Vamos a empezar! La ayuda de mi mamá, fuimos metiendo a las bolsitas la mezcla con un embudo. Yo iba echando y yo iba midiendo al mismo tiempo mientras mi mamá sostenía la bolsita y el embudo. Ahora, lo que vamos a hacer para nuestras bolis de Oreo son echar dos tazas de nuestra mezcla a la licuadora. Lo echamos ahora a la licuadora. Ahora, le vamos a echar las ocho galletas. Sorry yo. Una. ¡Uno! Se rompió. Tres. Dos. Y ocho. Ahora, lo que vamos a necesitar para nuestros bolis de Nutella es una taza de nuestra mezcla y un tercio de tazas de Nutella. ¡Listo! Ya los metimos al coneje. Ahora solo hay que esperar al día siguiente. ¿Cuál quieren probar? ¿Nutella, Oreo o vainilla? ¡Sí nos quedaron! En esta marquita blanca le pones su nombre. Hay de Nutella, Oreo y vainilla. ¡Mmm! Yo voy a probar Oreo. Vamos a ver. Miren, aquí está el boli de Oreo. ¡Mmm! Está delicioso. Ustedes también los pueden hacer para compartirlo a su familia. Y también los pueden hacer para vender. Muchas gracias por verme. Intenten esto en casa porque está súper rico. Y suscríbanse. ¡Bye! 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 ¡Bye!